Nueva apertura con la que te va a explotar la cabeza Con una carta original y llena de sabores Empezamos fuerte con este ceviche de corvina con mucha maracuyá Para nosotros el mejor que hemos probado hasta ahora El toque del maracuyá está tremendo, la verdad Y continuamos con este pollo satay con salsa de cacahuete De otro planeta El jugosidad tiene la carne aquí, es riquísimo Y para riquísimo la sarténaca de guiozas con huevo y chistorra Que terminó ya de volarnos la cabeza Vamos, que es que tuvimos que pedir más pan para rebañar No digo más Y cuando creíamos que ya no nos podíamos sorprender más Llegaron estos noodles con presa ibérica Explosión de sabores, o sea, me encantó Antonio, ¿un postrecito? Un postre de berenjena frita con miel Vaya locura Se llama Inquieto, está en la Plaza de la Trinidad Y tienes que reservarte este planazo ya